El choconostle es un fruto parecido a la tuna, pero de sabor más agrio. Su uso en la gastronomía mexicana se ha incrementado principalmente en la elaboración de salsas y postres. La gastronomía de Chihuahua se basa en la carne de res, pues en el estado se cría ganado bovino de alta calidad. Los platillos típicos de Chihuahua son diversos y sabrosos. El tlacoyo, elaborado con una tortilla gruesa de maíz de forma romboide, rellena de frijol, alberjón o haba, es uno de los antojitos mexicanos que ha sobrevivido al paso del tiempo desde épocas prehispánicas. Con esfuerzo y organización, la empresa mexicana Pepe Miel ha logrado integrar a varios apicultores de los valles centrales de Oaxaca para incrementar su producción. Bienvenidos a una nueva emisión de Agro Noticias 7. Esta es la información. La gastronomía sostenible es aquella que se lleva a cabo sin desperdiciar los recursos naturales ni perjudicar el medio ambiente o la salud. La Organización de las Naciones Unidas estableció el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible. El 21 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible. Su objetivo es dar a conocer que la gastronomía es una expresión cultural relacionada con la diversidad natural y cultural del mundo. Con ello se busca promover hábitos de producción, preparación y consumo que sean responsables y respetuosos con el medio ambiente y las tradiciones locales. La gastronomía sostenible tiene un efecto positivo para el desarrollo, ya que ayuda a la erradicación de la pobreza, el uso eficiente de los recursos, la conservación del medio ambiente, la protección de la diversidad, el patrimonio y los valores culturales. La gastronomía sostenible toma en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan, cómo llegan a nuestros mercados y, finalmente, a nuestros platos. La FAO estima que un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia. La comida no es lo único que se desperdicia cuando no se consume. Todos los recursos como las semillas, el agua, el dinero y la mano de obra necesarios para producirlos también se pierden. La FAO prevé que en 2050 habrá que alimentar a más de 9.000 millones de personas en el mundo. Por ello, este organismo recomienda consumir alimentos locales y producidos de forma sostenible. Así, este hábito favorecería a la subsistencia de pequeños productores, beneficiaría al medio ambiente y a la economía en general. Hay muchas cosas que se pueden hacer para contribuir a una gastronomía sostenible y respetar el medio ambiente. Algunas de ellas son comprar alimentos locales y de temporada, planificar las comidas, reducir el desperdicio de comida, ahorrar agua, consumir productos ecológicos y disminuir el uso de plásticos. Los nopales son parte de la riqueza alimenticia de México y sus frutos son las apetitosas tunas, fuente de vitaminas y minerales. Una de ellas es el choconostle, una tuna agria que al consumir su cáscara nos aporta vitamina C, entre otros beneficios. El nombre de choconostle proviene del náhuatl chococ, que significa agrio, y noxtl, tuna. El choconostle nace de la variedad de nopal, conocido como opuntia choconostle, y tiene un aspecto muy parecido a la tuna, pero de sabor agrio. En su interior se reúnen sus semillas y su pulpa, y esta última junto con su piel aporta importantes cantidades nutricionales para nuestro organismo. Este fruto abunda en estados como Coahuila, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México e Hidalgo. La pulpa de este fruto tiene altos niveles de fibra soluble y ácido ascórbico, lo cual ayuda a una mejor digestión y protección contra enfermedades respiratorias. El choconostle contiene compuestos fenólicos y flavonoides, así como carotenoides y betalaínas, que ayudan a una mejor defensa de las células contra la oxidación, la cual puede provocar el surgimiento de enfermedades degenerativas. Los mexicanos usamos este fruto como un aliado para combatir la diabetes tipo 2. En México, en el 2020, 151.019 personas fallecieron a causa de la diabetes mellitus, lo que equivale a 14% del total de defunciones ocurridas en el país. El choconostle, por su alto contenido de compuesto llamado cladodio, puede aminorar la absorción de los carbohidratos. El consumo de este fruto ayuda a disminuir los niveles de glucosa en la sangre, por ello el comerlo ayuda a quienes padecen diabetes. En la gastronomía, el choconostle ha incrementado cada vez más su uso, ya que además de consumirse como fruto fresco, por su versatilidad, también se utiliza para la preparación de salsas, botanas, dulces, postres y licores. Este fruto puede permanecer en la nopalera hasta por un año sin echarse a perder, por lo que es fácil conseguirlo en todos los mercados en cualquier época del año. Desde 2016, la gastronomía mexicana fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por lo antiguo de sus raíces y porque sus elementos básicos, chile, maíz y frijol, han sobrevivido al mestizaje cultural y al paso del tiempo, por ello deben de ser preservados como un tesoro. Uno de los antojitos mexicanos que ha sobrevivido al paso del tiempo y que tiene raíces profundas en el México prehispánico es el tlacoyo, un platillo originario del centro del país, de antes de la llegada de los españoles al territorio americano. La palabra tlacoyo es de origen náhuatl y viene de tlaoyo, que significa empanada de maíz desgranado. En algunas partes se le conoce como tlayoyi, tlacoyo, tlatloyo o tlayoyo, todos derivados de la misma palabra náhuatl. Algunas fuentes históricas aseguran que los tlacoyos se comercializaban en los tianguis de Tlatelolco desde tiempos prehispánicos, y se dice que fue ahí donde los españoles los probaron por primera vez, les gustaron y posteriormente los incluyeron en su dieta, agregando productos lácteos como crema y el queso. Otro dato curioso es que se cree que el tlacoyo era utilizado por los indígenas de Mesoamérica como Itacate, cuando realizaban largos viajes. En la actualidad los tlacoyos los seguimos encontrando en tianguis y mercados, los hay de masa blanca y de masa azul, rellenos de frijoles, habas, alberjón, requesón y hasta de chicharrón prensado. Encima llevan salsa, queso, crema, cebolla, nopales y cilantro. Los tlacoyos azules son en especial una fuente de antocianinas, un pigmento hidrosoluble y natural. El consumo de este tipo de maíz ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre y limita la digestión de las grasas después de las comidas, lo cual ayuda a inhibir el desarrollo de la obesidad. Otra ventaja de consumir maíz azul es que tiene menor cantidad de almidón y su índice glucémico es inferior al del maíz blanco. Así, este platillo puede ser un aliado para quienes padecen diabetes. El incluir tlacoyos en nuestra dieta nos proporciona una excelente fuente de ácidos grasos, vitamina A, vitamina E, fósforo y calcio, entre otras vitaminas y minerales. Además de que son muy sabrosos, pueden sustituir el consumo de productos ultraprocesados, ya que son más saludables y nutritivos. Por ello, es preferible consumirlos sin aceite y mejor solo asados. El costo promedio de un tlacoyos preparado ronda los 20 pesos y cuando se venden por piezas para preparar, tienen un costo de alrededor de 5 pesos cada uno. Al consumirlos, preservamos y promovemos nuestra herencia cultural y con ello perpetuamos nuestras tradiciones y nuestra gastronomía. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agrocultura. La comida en el cine mexicano. ¡Mmm! ¡Qué despacio come! ¡Para que me dure más! La yucano, dirigida en 1962 por Luis Alcoriza, basada en la novela de Jesús Murciélago Velázquez, cuenta en su reparto a Julio Aldama, Norma Angélica, Andrés Soler, Anita Blanche, Noé Murayama, Pancho Córdoba, Erick del Castillo, el niño Juan Carlos Ortiz y la actuación especial de Jorge Martínez de Hoyos. Eufemio es un campesino que vive en la pobreza y Chabela, su esposa, cría cerdos. Al enfermar su hijo Nicolás y no tener dinero para las medicinas, toma una perla de la corona de la imagen de Santa Lucía en la iglesia del pueblo de Tlayucan. Agua... Le chica mejor, hijo, para que te alimente. ¡Gracias! La apicultura en el estado de Oaxaca se ha convertido en una tarea productiva y competitiva. La actividad apícola ha sido apoyada en su desarrollo. La apicultura en el estado de Oaxaca ocupa el sexto lugar en producción de miel en todo el país. La empresa Pepe Miel inició con una sola colmena y hoy, con esfuerzo y organización, ha logrado integrar a varios apicultores de los valles centrales para incrementar la producción. La captura del enjambre fue empírica, pero de inmediato me acerqué a escuelas agropecuarias, en donde recibí capacitación para ver qué podría yo hacer con esa colmena recién capturada. De ahí empezamos a investigar qué otra cosa se podía hacer, aparte de miel, obtener propóleo de la colmena, obtener polio. La orientación que recibió estuvo enfocada en darle valor agregado a sus productos para acrecentar la oferta y encontrar nuevos nichos de mercado. Ya con capacitación y con tecnología para poder extraer la miel, poderla fomentar mi negocio. Y posterior, como mencionaba, de los productos, obtener subproductos. Lo que ahorita son cremas, jabones, champús, algunos otros productos derivados de los mismos. Además, con personal profesional en el ramo, la empresa recibió asesoría sobre innovación tecnológica para transformar la miel y mejorar su competitividad adoptando buenas prácticas de producción. Gracias al programa de extensionismo, ellos han contado con la asistencia técnica y la capacitación para poder dar ese valor agregado que tanto se necesitaba, porque anteriormente solo se acopiaba lo que era la miel en la granel, en sí no se contaba con un asesoramiento técnico. Hasta el día de hoy se tienen 44 productos clasificados en tres grandes grupos de acuerdo a la demanda comercial que existe aquí a nivel nacional. Lo que se busca es seguir dando ese valor agregado para tener la oportunidad de exportar estos productos. Hasta el momento, los productos de Pepe Miel se distribuyen en restaurantes, hoteles y tiendas locales, pero buscan ver más allá. Y para ello planean un proyecto que abarque la adquisición de maquinaria y equipo para que la empresa crezca. Ya con la asesoría que nos han dado, pues ha sido bastante buena porque hemos podido llegar a extendernos a tiendas naturistas con nuestro producto, ya con marca y con un código de barras, con todo lo que el consumidor necesita para consumir un producto, pues ya garantizándole su compra, garantizándose su inversión. Gracias al apoyo de los extensionistas y al esfuerzo de los productores, el sector apícola se fortalece y permite poner a México en los primeros 10 lugares a nivel mundial en la producción y exportación de miel. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. La agricultura protegida es una forma de cultivo puesta en marcha desde hace décadas. Sin embargo, la innovación y la sustentabilidad van ahora de la mano para lograr mejores resultados. Tal es el caso del proyecto que desarrollan expertos de la Universidad Politécnica de Baja California sobre el uso de energía geotérmica para climatización de invernaderos. Este proyecto sustentable cuenta con el respaldo del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica y el CONACYT, que buscan instrumentar invernaderos climatizados, incorporando la extracción o disipación de calor, que de acuerdo con los especialistas permite triplicar la productividad en comparación con las cosechas a cielo abierto. Esta tecnología permite también la reducción del uso de combustibles fósiles y la pérdida de cultivos en temporada cuando la temperatura suele ser crítica. Desde hace algunos meses se realizan ya los trabajos de perforación del subsuelo, que suministrará energía geotérmica de baja temperatura al invernadero que se instalará en la propia universidad. Y hablando de sustentabilidad y medio ambiente, uno de los factores que más contribuye al cambio climático de acuerdo con diversos estudios es el gas que generan las vacas. Así es, resulta que la cría de ganado representa el 44% de las emisiones de metano en el planeta. Sin embargo, este factor contaminante podría haberse reducido con el uso de un nuevo suplemento alimenticio que espera ser aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y adoptado por la industria agropecuaria. Este inhibidor de metano logrará un impacto significativo en las emisiones de gasos efecto invernadero. Los científicos descubrieron que una sustancia desarrollada por una empresa holandesa y que fue suministrada como un suplemento alimenticio a los bovinos ayuda a bloquear la enzima necesaria para producir metano sin afectar la digestión. De acuerdo con el estudio realizado durante tres meses por la Universidad Penn State, en establos de la región, el suministro de este suplemento redujo 30% las emisiones de gas metano de estos rumiantes. Cabe señalar que la salud de las vacas y la producción de leche no se vio afectada por el suplemento, por lo que de ser aprobado su uso sería de gran ayuda contra el cambio climático. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y los espero la siguiente. La cocina de Chihuahua cuenta con una amplia variedad de platillos, cuyo sazón regional la ha vuelto famosa a nivel internacional. Uno de los ingredientes más recurrentes dentro de la gastronomía del estado es la carne de res. No por nada Chihuahua encabeza la lista de exportación de ganado bovino en pie a los Estados Unidos. Comenzaremos nuestro recorrido gastronómico por Chihuahua con la machaca con huevo. Un platillo con sentido del estado, cuya sencillez no debería ser confundida con simpleza. La machaca es carne de res salada. Después de dejarla secar al sol, se debe triturar o machacar, de ahí su nombre. Puede ser delgada o gruesa y por lo general se prepara con la carne del lomo del animal. Para preparar este platillo, debemos batir un par de huevos en la sartén, agregar cebolla y chile picado, sazonar con sal y pimienta y añadir la machaca. Usualmente se acompaña con tortilla de harina y frijoles refritos, ingredientes que nos llevan directamente al siguiente platillo. Los montados. Un desayuno de cajón en esta región. Un montado se prepara de la siguiente manera. Sobre una tortilla de harina, esparcimos ingredientes como frijoles refritos, queso, cebolla picada y carne asada, por nombrar algunos. Este platillo surge durante la revolución y recibe su nombre, pues las adelitas acomodaban y envolvían los ingredientes dentro de la tortilla de tal forma que parecían estar montados en ella. Además de su rico sabor, una de sus bondades más reconocidas es su eficacia al momento de curar una resaca. Las tortillas de harina son indispensables dentro de la gastronomía de Chihuahua, y el siguiente platillo en nuestra lista no podría existir sin ellas. Los famosos burritos, cuya popularidad ha trascendido barreras geográficas y lingüísticas, son particularmente famosos en Chihuahua. Como los montados, se originan durante la revolución, cuando en Ciudad Juárez, un negocio de comida comenzó a hacer tortillas de harina de un tamaño mayor al normal, de manera que el contenido pudiera ser envuelto en ellas de manera más sencilla, y preservar su temperatura más tiempo. Este invento rápidamente se volvió popular, y se acuñó el término burrito para describir esta nueva creación. Desde aquella época, los burritos han sido celebrados y rellenados con una variedad de ingredientes que se acomodan a las preferencias de quien sea, volviéndolos un platillo mundialmente querido. Chihuahua es un estado que también es famoso por sus altas temperaturas y vastos desiertos. En este clima caluroso, a todos se nos antoja una bebida refrescante, y en esta región es particularmente célebre el sotol. Del náhuatl, sotolín, que significa dulce de la cabeza, esta rica bebida se puede tomar sola, pero también es ingrediente de muchos cócteles. El sotol, que se prepara en Chihuahua, es de carácter artesanal. Se hace a base de la cabeza de una planta conocida como Dacilirion, que se da exclusivamente en climas desérticos. Posee un porcentaje de alcohol que varía entre el 38% y el 45%, por lo cual es importante consumirla con medida. Para cerrar, no podemos marcharnos de este bello estado sin comer postre. Chihuahua encabeza la lista de producción de manzanas a nivel nacional. No es sorprendente, entonces, que éstas sean un ingrediente clave en muchos de los postres del estado. Podemos probarla en una rica ensalada de frutas, caramelizada o en un pie. Citas, frases y proverbios Es importante empezar la búsqueda de algo con un estómago lleno. Henry Bromel, guionista y director de cine y televisión estadounidense. El jugo de arándanos es sin lugar a dudas una bebida muy rica y con muchos beneficios. Al contener nutrientes que favorecen las funciones del organismo, es recomendable tomarlo con regularidad. Este jugo contiene flavonoides y polifenoles, poderosos agentes antioxidantes que impiden la formación de radicales libres, los cuales previenen y ayudan a atrapar daños en las células, las cuales reducen el riesgo de cáncer e infecciones y fortalecen el sistema inmunológico. El jugo de arándano es muy saludable para el corazón, pues reduce el nivel del colesterol en el cuerpo, aumenta el flujo sanguíneo y disminuye los riesgos de desarrollar una enfermedad cardiovascular o un derrame cerebral. Beber este jugo puede prevenir la aparición de caries y de enfermedades en las encías. Al ser rico en vitamina C, contiene cantidades elevadas de ácidos y otros compuestos que destruyen y evitan la formación de cálculos renales. Se ha comprobado que el frecuente consumo inhibe la adhesión de diferentes tipos de bacterias que causan trastornos en las encías. Algunos compuestos del jugo de arándanos son capaces de bloquear a las bacterias que provocan infecciones en el tracto urinario, así como también aquellas que afectan al sistema auditivo y el respiratorio, especialmente las que habitan en nariz y garganta. Este jugo reporta diversos beneficios para la salud, así que se recomienda beber de uno a tres vasos diarios para mejorar considerablemente el estado de nuestro organismo. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Las habas son una leguminosa con gran aceptación en la zona central del país. En el Estado de México funciona un banco de germoplasma que resguarda las más de mil variedades que existen en México. Además, han desarrollado variedades específicas para su cultivo en los diferentes climas y territorios nacionales. El Estado de México es el principal productor de haba del país. Aquí se cultivan más de 7 mil de las 37 mil hectáreas dedicadas a este cultivo en México. Por ello, el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria Acuícola y Forestal del Estado de México, ICAMEX, organizó la creación de un banco de germoplasma para que, entre otros cultivos, resguarde el de haba. Hasta ahora se han logrado conservar alrededor de 1.200 variedades de haba, incluidas las importadas recientemente, tal como lo explica el responsable del banco e investigador del ICAMEX, Mario López Rodríguez. En este banco de germoplasma a nivel país, en el ICAMEX es en donde se tiene el banco de germoplasma en el caso de haba. De todos los trabajos que se estuvieron haciendo de colectas a nivel nacional en donde es importante este cultivo y algunas introducciones que se han hecho principalmente de Siria, de España, de Alemania y de Egipto, entonces en este banco tenemos alrededor de 1.200 accesiones de materiales diferentes. Las habas se organizan de acuerdo al tamaño, las más grandes se llaman mayor, las medianas son denominadas equinas y las habas más pequeñas son las conocidas como variedades minor. Este banco cuenta con la tecnología para preservar las semillas hasta por 20 años sin que éstas pierdan sus características de germinación y viabilidad. Adicional al cuidado y preservación de estas semillas, el ICAMEX ha desarrollado desde 1996 ocho nuevas variedades de haba, las cuales implican un proceso de investigación de hasta 15 años. en México ahorita ya liberadas y registradas hay seis y esas seis las libera el ICAMEX. Las primeras tres se liberan en el año 96, en 1996, que viene siendo San Pedro Tlaltizapán, ICAMEX B35 e ICAMEX B31. y después en el 2006 se libera lo que es Monarca, Diamante y San Isidro. Y en el 2011 se libera lo que es Santa Elena y recientemente se libera la variedad José María. Para el desarrollo de nuevas variedades se toman en cuenta las necesidades de los productores, los cuales demandan plantas más resistentes a plagas y enfermedades y que den mayores rendimientos por hectárea. Asimismo, se toman en cuenta las necesidades del mercado, pues a decir del investigador son las amas de casa las que deciden al final qué variedades son las que ellas prefieren llevar a la mesa de sus familias. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. No le muevas a la tole porque sale en los asientos. Es un consejo que se da a alguien que está a punto de meterse en problemas al intentar meterse en un asunto que no le compete y puede resultar contraproducente perjudicial. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticia 7 los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticias.mx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticia 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!